Bienvenidos a una entrega especial del programa Es Noticia Mundo. En esta edición haremos un repaso de la información más destacada referente al primer año de gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Su agenda nacional, su gobierno, sus polémicas declaraciones, su política internacional. Así que quédense con nosotros para viajar esta vez por las principales noticias durante este periodo del ex magnate inmobiliario al frente de la Casa Blanca. En su línea antimigratoria, una de las primeras medidas anunciadas a principio de año por parte del mandatario y que fue vetada por cortes menores pero que recibió luego el aval por parte de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en el mes de noviembre, fue el decreto ejecutivo que prohíbe la entrada a países de mayoría musulmana a los Estados Unidos. Los vetos iniciales afirmaron que la medida era discriminatoria y no tenía que ver con motivos de seguridad expuestos por la Casa Blanca, por lo que fue necesario que el gobierno realizara varias correcciones a los textos originales para poder finalmente implementar la medida. El presidente de Estados Unidos Donald Trump argumentó que aún un mal estudiante de escuela secundaria dictaminaría en su favor y restauraría su orden ejecutiva que restringe temporalmente la entrada de ciudadanos y refugiados de siete países de mayoría musulmana. Déjenme leer lo que está en disputa. Él, por proclamación y por el periodo que considera necesario, aquí está, eso es lo que dice. De nuevo, un mal estudiante de secundaria entendería esto, cualquiera entendería esto. Suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjero como inmigrantes o no inmigrantes. Muy bien, entonces podemos suspender la entrada a los extranjeros, ¿cierto? Puedes suspender la entrada de extranjeros o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada. Así que puedes suspender, puedes poner restricciones, puedes hacer lo que quieras. Durante un discurso a un grupo de oficiales de policía y alguaciles con los que se reunió en Washington, Trump insistió en que la seguridad de la nación está en juego, por lo que los animó a combatir a los criminales indocumentados. Ustedes conocen a los malos y buenos. Quiero que ustedes entreguen a los malos. La restricción del presidente enfrentó su prueba más dura ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que escuchó los argumentos del gobierno de Trump y de los abogados de dos de los estados que la han impugnado, Washington y Minnesota. No obstante, la Casa Blanca insistió en que la ley estadounidense autoriza la polémica medida. Si en algún momento el presidente no puede ejercer el poder que la ley le ha dado, creo que eso realmente cuestiona el peligroso sendero en el que estamos. Gessel Tobias, Voz de América, Washington. Fiel a su estilo confrontativo, Trump también continuó con sus críticas al acuerdo nuclear con Irán firmado por su antecesor Barack Obama, con declaraciones que de entrada acabaron con la calma previa y elevaron la tensión a causa de la retórica de los líderes de ambos países. Finalmente este mes venció en el Congreso el plazo de revisión de este pacto y el presidente Trump ha sido claro con su postura respecto a no ratificar este acuerdo. Estas fueron las declaraciones del mandatario. Pensé que el tono de los líderes iraníes estaba muy modificado y me complaceo ver eso, pero no sé si eso significa algo. Son grandes negociadores, negociaron un acuerdo fenomenal para ellos mismos, pero uno horrible para Estados Unidos y vamos a ver qué pasa. Luego el Congreso norteamericano dispuso de 60 días para decidir si Estados Unidos reinstauraba las sanciones contra Irán, pero la postura crítica del presidente ha sido clara en oposición al pacto desde su llegada a la Casa Blanca. Trump no cuenta con el apoyo de los otros firmantes para romper el pacto, que fue firmado también por Reino Unido, Francia, Rusia y Alemania. Tras un año de su elección como presidente, el mandatario estadounidense tampoco ha variado su postura respecto a la construcción de un muro fronterizo con México y ha expuesto en reiteradas ocasiones su punto de vista respecto a la barrera. México y la construcción del muro fronterizo fueron nuevamente destacados por el presidente Donald Trump entre sus temas de gobierno prioritarios. Cuando miras lo que sucede en México, México sigue teniendo problemas ahora en términos de crimen. Más que nunca necesitamos del muro. Tenemos drogas que se filtran en la frontera sur, literalmente se filtran. Tenemos que tener el muro, vamos a tener el muro. Frente a uno de los temas más controversias en la comunidad internacional, el acuerdo nuclear con Irán, Donald Trump explicó por qué su administración no certificará el pacto, pues según su punto de vista, Teherán no está cumpliendo con sus obligaciones. Pensé que el tono de los líderes iraníes estaba muy modificado y me complace ver eso, pero no sé si eso significa algo. Son grandes negociadores, negociaron un acuerdo fenomenal para ellos mismos, pero uno horrible para Estados Unidos y vamos a ver qué pasa. El presidente Donald Trump hizo de la red social de los trinos, la principal plataforma para comunicarse, convirtiéndolo en el megáfono para opinar respecto a todo y todas. Después de un corte veremos algunas de sus más polémicas declaraciones. Ya volvemos. Donald Trump y polémica son palabras que a menudo aparecieron juntas en los titulares alrededor del mundo. El mandatario no termina de sorprender con declaraciones y actos sin asomo de diplomacia. En este bloque hablaremos de algunos de ellos. Pero sí hay algo que reconocer al gobierno estadounidense. Es que ha tenido la determinación de tomar decisiones muy a pesar de lo impopular que resulten. Por ejemplo, cuando no dudó en enfrentarse al mundo explicando las razones para que Estados Unidos dejara el acuerdo sobre el cambio climático. Donald Trump viajó a Puerto Rico para conocer personalmente los estragos que dejó el huracán María tras su paso por la Isla del Encanto. El presidente fue duramente criticado por la alcaldesa de San Juan por su lentitud para brindar la ayuda correspondiente a la isla, pero él aseguró que la ayuda enviada llegó a tiempo y que su gobierno gastó mucho dinero para asistir a Puerto Rico. Sin embargo, las más duras fueron en torno al gesto que tuvo el presidente con los damnificados, como lo ven en pantalla. El mandatario lanzó rollos de papel a la gente que se había acercado para saludarlo. La acción no cayó nada bien. Además, el presidente minimizó la tragedia tras el paso del huracán María al compararla con la que se vivió con el huracán Katrina en New Orleans. Trump también dijo que la isla había dejado el presupuesto fuera de control porque se había gastado mucho dinero en Puerto Rico, aunque concluyó diciendo que estaba bien, pues se salvaron muchas vidas. En su continua lucha contra los medios, Trump volvió a amenazar a varios de ellos acusándolos de publicar supuestas noticias falsas. En la red de los trinos, su plataforma social preferida y que a menudo usa como megáfono, el presidente estadounidense batalló con las cadenas de comunicación amenazando con suspenser las licencias de famosas cadenas de comunicación como NBC y otras emisoras. Una noticia publicada por NBC donde aseguraba que el mandatario estadounidense intenta incrementar diez veces más el armamento nuclear del país enfureció al presidente, quien escribió en la red social y se quejó preguntando hasta qué punto es apropiado que estas cadenas tengan licencia, afirmando luego que perjudican al país. Especialistas declararon que no es muy claro que el presidente pueda revocar las licencias de grandes empresas de comunicación solamente porque está en desacuerdo con el contenido que publican. Otro tema que puso a Trump en el medio del huracán resurgió a mediados de este mes de diciembre. Se trata de la solicitud hecha por decenas de legisladoras demócratas para que se realice una investigación por las denuncias de acoso contra el mandatario estadounidense. Pero para el gobierno, las denuncias de acoso sexual por parte del presidente son cosa del pasado, pues el tema se trató durante la campaña presidencial y según la portavoz de la Casa Blanca, ya los ciudadanos dieron su opinión al respecto al votar por Donald Trump y llevarlo a la presidencia. Puro invento, así catalogó Donald Trump las acusaciones de acoso sexual. A pesar de las miles de horas y los millones de dólares gastados, los demócratas no han podido llegar a ninguna conclusión en el tema de Rusia, por eso ahora usan falsas acusaciones y fabrican historias de mujeres que no conozco. Noticias falsas. Trump además lanzó una diatriba contra la senadora demócrata Kirsten Hillebrand, quien exigió su renuncia en base a las acusaciones. El presidente dijo que la senadora es un títere total del Chuck Schommer, el líder de los demócratas en el Senado. Entretanto, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, prometió entregar una lista de personas que pueden exonerar al presidente. Hasta el momento no lo ha hecho. Las acusaciones ya habían surgido durante la campaña electoral del año pasado, pero las mujeres insistieron en el tema esta semana. En total, son 16 las mujeres que han acusado a Trump en muchos casos después de difundirse el año pasado una grabación donde él, hablando sin saber que había un micrófono encendido, se jacta de que como es famoso podía tocar a cualquier mujer en sus partes íntimas. Una mujer, Shommer Chivos, quien participó en el reality show El Aprendiz junto con Trump, lo demandó afirmando que los intentos de Trump de negar las acusaciones son difamatorios contra ella. Más allá de las críticas de parte de otros gobiernos por el anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático, las razones expuestas por el mandatario estadounidense fueron claras. Y hay que recalcar que dejó abierta la posibilidad de que el país se integre más adelante a un acuerdo que considere más justo. Esas fueron sus declaraciones al respecto. A fin de cumplir mi solemne tarea de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París. Pero comenzaremos negociaciones para ingresar, ya sea al Acuerdo de París o a un tipo de transacción totalmente distinta donde haya términos más justos para los negocios, los ciudadanos, los contribuyentes tributarios de Estados Unidos. Estamos saliendo, pero empezaremos a negociar y veremos si podemos lograr un acuerdo que sea justo y si podemos lograrlo, fantástico. Si no, está bien. Esto incluye el dar por terminado con la adopción de las contribuciones nacionales que se determinan a través de los distintos países y el fondo climático verde que cuesta a los Estados Unidos una fortuna. Luego de una pausa repasaremos anuncios y cambios importantes hechos por la Casa Blanca respecto a su política internacional. La gira de Donald Trump a Asia fue el viaje más extenso realizado en años recientes por un mandatario estadounidense a la región. En su viaje buscaba aliados para formar un bloque opositor común contra Corea del Norte. Tras su visita a China sobresalió un cambio de postura respecto al intercambio económico entre Estados Unidos y la potencia asiática. También le dio un giro a la historia, reconociendo recientemente a Jerusalén como la capital de Israel. Tal como mencionamos, la gira de Donald Trump fue el viaje más extenso realizado en años recientes por un mandatario estadounidense a la región. Luego de visitar China sobresalió un cambio de postura respecto al intercambio económico entre Estados Unidos y la potencia asiática. Luego de demandar abusos y desventajas comerciales para Estados Unidos, el discurso del presidente respecto al comercio con China dio un giro de 180 grados y durante su visita a ese país anunció el establecimiento de acuerdos comerciales con ese país asiático por más de 250 mil millones de dólares. Las palabras con las que el presidente Donald Trump se refirió a las cuestionadas prácticas comerciales de ese país contrastan con las constantes críticas que había expresado en múltiples oportunidades en el pasado. Hoy el tono fue otro. ¿Quién puede culpar a otro país por aprovecharse de otra nación para beneficiar a sus ciudadanos? En ese escenario, los mandatarios anunciaron la firma de acuerdos comerciales por 250 mil millones de dólares. Tal vez ahora más que nunca tenemos una oportunidad de reforzar la relación entre los dos países y mejorar las vidas de nuestros ciudadanos siempre que estamos unidos. Sin embargo, la economía no fue el único tema de la agenda bilateral del mandatario con China, acompañado por el que ha sido uno de los pocos aliados de Pyongyang en el mundo. El presidente Donald Trump se refirió a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Acordamos no replicar los mismos fracasos del pasado y fueron muchos. Coincidimos en la necesidad de implementar en su totalidad todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. El mandatario chino se refirió al mismo tema en los siguientes términos. En la cuestión nuclear de la península coreana, hemos repetido el firme compromiso de conseguir una desnuclearización de la península y defender un régimen internacional de no proliferación. Leonardo Bonet, Noticias de la Voz de América. Tras una batalla de palabras con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el mandatario estadounidense bajó el tono a los enfrentamientos verbales y se refirió a la amenaza nuclear norcoreana durante su estadía en China. Estados Unidos no se deja intimidar por las aspiraciones nucleares de Pyongyang. Ese ha sido el firme mensaje del presidente Donald Trump a lo largo de su gira por el sudeste asiático. Sin embargo, en un pronunciamiento con implicaciones diferentes, también dejó espacio para el diálogo. Verdaderamente considero que tiene sentido que Corea del Norte se siente a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo que sea bueno para el pueblo de Corea del Norte y bueno para los pueblos del mundo. La profesora de la Universidad Americana Jessica Triscoe-Darden dice que se trata de una estrategia conservadora de paz mediante fuerza. Quiere tener una clara presencia militar y eso fue evidenciado por los tres aviones militares que fueron traídos a la región para este viaje, pero también ha sido abierto y tal vez mucho más de lo que muchos pensaban a la negociación, a una solución multilateral a este problema. A China, la escala más importante de la gira del mandatario, el presidente Trump le volvió a pedir ayuda para aliviar las tensiones con Pyongyang. El presidente quiere ser tratado como un líder mundial, quiere ser tratado con respeto en la arena internacional y en el grado en que el presidente Xi se lo permita, él también reconocerá el rol de Xi como líder mundial. El desempeño del mandatario estadounidense en Corea del Sur también fue bien ponderado en opinión de Triscoe. Tuvo un tono diferente hacia el país con respecto a lo que hemos visto antes y espero que haya entendido el mensaje del presidente Moon, quien mencionó ocho veces durante declaraciones en la Casa Azul que la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur es fuerte. Pero hay dos temas trascendentales en la gira del presidente Trump que la analista Trisco sostiene no han sido tocados a fondo, el de derechos humanos y la democracia. Realmente espero que impulse la agenda de los derechos humanos con el presidente filipino Duterte, quien mantiene la ley marcial en el sur de las Filipinas. Gracias. 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 El anuncio que sacudió al mundo el presidente estadounidense reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. No solo para Medio Oriente, sino para el mundo. El mandatario justificó la decisión con el argumento de dar un nuevo enfoque al conflicto palestino-israelí. El presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, a pesar de la intensa oposición del pueblo palestino, las comunidades árabes, musulmanas y algunas naciones europeas. Después de más de dos décadas de exenciones no estamos más cerca de un acuerdo de paz duradero entre Israel y los palestinos. Sería una locura suponer que repetir ahora exactamente la misma fórmula produciría un resultado diferente o mejor. Por lo tanto, he determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Aunque aclaró que la reorganización definitiva de las fronteras seguirá siendo responsabilidad de las partes en conflicto, el mandatario explicó que sí trasladará la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Este es un paso largamente esperado para avanzar en el proceso de paz y trabajar hacia un acuerdo duradero. Trump recordó que cuando asumió su cargo prometió ver los desafíos del mundo con un nuevo enfoque y dijo que es justo lo que está haciendo. Mi anuncio de hoy marca el comienzo de un nuevo enfoque del conflicto entre Israel y los palestinos. El Congreso de Estados Unidos adoptó en 1995 la Ley de la Embajada de Jerusalén instando al gobierno federal a reubicar la institución estadounidense en esa ciudad y a reconocerla como la capital de Israel. No obstante, los presidentes anteriores desde Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama se opusieron a la medida para evitar una crisis política entre palestinos e israelíes. El traslado de la embajada desde Tel Aviv podría tomar desde 3 a 4 años, siendo el tema de seguridad el desafío más grande. Jesús Tobías, Voz de América, Washington. Así terminamos esta entrega especial con el resumen de la información destacada del primer año del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Les acompaño Alejandro Ramírez. Felices fiestas y felices vacaciones. Hasta la próxima. Suscríbete al canal.